¡Hola! Te brindamos la opción de hacer cambios o devoluciones de manera fácil y rápida. Podrás hacerlo en nuestras tiendas Promart a nivel nacional o desde Promart.pe. Esta funcionalidad aplica únicamente para compras hechas en Promart.pe en Lima y Trujillo, pero pronto estará disponible en otras ciudades del país. ¡Empecemos! Ingresa a Promart.pe. Dirígete a la sección Mi cuenta y pedidos y selecciona la opción Mis pedidos. Luego selecciona el producto y sigue los pasos para llenar el formulario. Elige el proceso de cambio o el de devolución. Coloca el motivo y adjunta un mínimo de cuatro fotos necesarias del producto, como por ejemplo, foto del código de barras o foto del empaque. Si pagaste con tu tarjeta y solicitas el reembolso, la devolución se hará directamente a tu tarjeta. El tiempo de atención es de 15 a 20 días hábiles, dependiendo de tu entidad financiera. Porque queremos que estés 100% conforme con tu compra. Te damos un plazo máximo de 90 días para realizar el cambio o devolución de un producto Promart. Y 7 días para productos de otras marcas, pero que también se venden en Promart. Espero que te haya sido útil esta información. ¡Hasta la próxima!